¡Hola Chimano! ¡Hola Chimano! ¡Hola Chimano! ¡Hola Chimano! ¡Hola Chimano! ¡ MALLOOOOOOM! ¡Qué deseo! Antiño en la Jumana maestra basada! ¡Vamos a A integrity barrio! Finísimo barrioados! Para el malito llamaiete y esta la mala Ítale con la mancha Y que llegó el bonza, llegó el bonza... Para Carlitos, para Princes, para Cuchara, Taflaca, Duende, Chiquirín, Catrín, Ángel y Toro Y se vengan para el truco, el truco, 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 truco Hachos, el Spocky, Mico, Leoni, El Chimo, Solitario Vengan para Chiquirroyos 98 Noche para Cali Esa noche para, dice, para Concho, para Alma, Rosa Culeadores, Jimmy, pura bochomanía Ahí le voy con vos, Perronas Toda la bochomanía que nos está acompañando a mi perro soy Puro compadre, muchas gracias Mira, vamos a la primera cumbia de la noche Por donde sea El Chambi, Luis, mi chamaco, chicas, no Vamos a la primera melodía para mi chamacos guarderos Desde Lechon, Díaz, Ibrino, 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 Monsters, Barrio Con esta canción vamos, Rancio Hay muchas chavas que más o menos nos preguntan a ver a que horas Chamangos, vamos a sacarlas a bailar Venga la música Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos Y con esta canción no queremos que ninguna dama se me quede sin bailar Y por nada, caballeros Vamos a sacarlas a bailar Llegó mi Mi compañero Filmaciones Juanito Mix Vámonos Fámonos 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 Me llamó con los peligrosos Puro peligroso Puro peligroso Pura peligroso Puro peligroso Vengan para Javier Sniper Son mi boy Jairo Cruze Son de Mando, son de Fantástico Kiss, son de Lámpago, venga para el Morro, Hugo Flores, Javi Torres Zumba, ese peligroso y el chiqui, solitario, para Sabido Pérez, la gripita, son Tarduna, Pico Chacal, Miguel Guerrero, Alex Viña, son Pechabocas los peligrosos, uno peligroso, una peligrosa, uno peligroso, una peligrosa, Mazonza, suave, vámonos, y se presentacen hoy, los Fantásticos de Nueva York, Ozzy, Kevin, Broncos, Jacqueline Luna, Kévin, La Placa, Yasmín, Melita Tavi pizzas, todos los Fantásticos, don Los Cocho, a Chocco, el Fantástico Jersey, puro Fantástico de Nueva York Por favor, muchos nos quieren, muchos nos odian Por esa cien, y a del sabor, así de Sonia Yuy Díaz, Jerry, Pichero, Flaquito, Chaparro, Poñitos, Torres, Dalvo, Miki, Huicho, Muñequita La Bellaniza presente soy Poro Bellanote, poro Bellanote Del buen baile, nunca nos abrimos, por eso desde el bosque, salimos Arriba y el sabor, el rock, nos vimos, con la cien grande Unos chanquitos club, aparecimos, vengan para Peleco y el títeres Para Pichamaco, el cachorro, Pantraviesa, Muelos, Vicky, Nulo, Jessy La changomanía, como la hace para ellos De sabor, dice, tierra bendita, tierra de Dios Dice como Irrana, no hay dos Ahí está para Pechamaco, el Jaimo Junio, Chivo, Pofecho, Cruzito, Guini Riva, Flaco, Sambo Agu, Cucho, Chucky, Rude y Pipo Subir en tu corazón Vámonos No me puedes subir Tampoco me voy a apantallar Somos y famosos del barrio Llegó de Pechamacos Los infamosos del barrio Para Huertelo Dayel y Tasmaya, Matrix Mi chamaco, Matrix y Guadalito Matrix Hoy, ayer y siempre Siempre que un mal de nación Ya llegó mi chamaco, el Espai San Jerónimo Caleras El famoso Menece Ayer te suben la Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Y se vengan para Mi chamaco, Manquiqui Comandante para él Otro cachito, chamaco Mami chamaco, los chumiles Bienvenidos En la calle andamos En la calle pintamos Todos los chuminos nos llamamos Banda de Guerrero Ayer te 16 Hay bolloña, grima, grosito Roni, chico, guiri Sapo, pipo, chuco, Pompeye Jano Un ocho mil dos mil Puro el chumilón Vamos a bailar Desde la tierra del milagro Dios del sabor Soy Níaz Hierro Junior Chícharo Chaparro Ollito, Mickey, Duicho Carlitos, boys Y Zajito de la Taviesa Boyajito, champiñari Cherry, ebelín La villaniza A mi chamaco, el pelo, sigarina Con comandante, gracias Ahí está para mi chamaca, la risueña Echale mi signo con mucha cariño Chávez Virgen de Jalumpe Viven de México Tu casa en el cielo Buenas mis carnales humiles Rudy, Jaimo, Tripa, Sapo, Crosito Junior Chivo y el tipo De la fama De grandeza, quiere saber Cuando loco Junior Quienes conocer Asper y Mr. Grifo Es Mickey Crabby Bosque y Chiripa Ya venimos Ya llegamos Los humiles A mí lo llamamos Jaimo, Zampo, Chimo, Pimbo Para Junior de los Siete de esta noche Y me venimos hoy Y me venimos hoy Música Baja A mí me venimos hoy A mí me venimos hoy Hájimas